Inputan y ordenan la prisión preventiva de hijo de aduanero, por supuesto, hecho de violencia. La señora Lourdes fue víctima de una brutal golpiza por parte de su hijastro el día 31 de marzo y ahora estamos haciendo las averiguaciones de cómo va el caso y qué pasó con las audiencias de medidas que el señor había solicitado. Bueno, ¿qué pidieron ustedes? Esta mañana personalmente me estoy movilizando porque fui contratada en el día de hoy, pero ahora nosotros vamos a presentar las diligencias pertinentes para que la señora pueda hacer más descargos a partir, porque esto ya viene de una data anterior, una consecuencia de violencia que ha sufrido por parte de este señor. No solamente fue física, sino verbal, ya de varios años. No fue la primera vez, ella también ya había denunciado un atropello a domicilio, pero eso lo había retirado en su momento por promesas de no volver a realizar el señor. A su propio padre lo habrá golpeado, pero él no quiere iniciar ningún tipo de acción, solamente es la señora la que inicia esta denuncia por violencia. Según el informe médico de la clínica, ella presenta hematomas en la parte de la cara, tiene cortes por todo el cuerpo y además que tiene fracturas de tabí, que decía específicamente el informe médico de la clínica. Y ahora vamos a solicitar una testifical ampliatoria para que la señora pueda declarar detalladamente lo que había ocurrido ese día. Considerando su situación, ahora mismo ella está con un fuerte dolor de cabeza y que ni siquiera puede dar ningún tipo de entrevistas, me había señalado. Y está con reposo. Ella está con reposo en su cama. Está en cama, vamos a decirle en esa palabra, porque así mismo está. Ni siquiera puede hablar la señora mucho, ni por teléfono se está comunicando. Debido a esto va a tener graves consecuencias. Durante este miércoles último, agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en cumplimiento a una orden de captura, procedieron a la detención de Jorge Orlando Román Vera, de 29 años.